Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella. Sigue el rastro boteante por el mapa y su espinie de patas imperfeitas. No pregunte si viene del rocío, o si tiene espirales en las piedras, o si tiene sabor ultramarino, o si el clima le huele a primavera, no la busque ni alargue las pilas. Un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de una ingenua criatura borinqueña y un obrero cubano, nacido justamente y pobremente en suelo quisqueyano. Yo soy un hijo del Caribe, como dice el poema. Mi padre era cubano, no necesariamente un obrero cubano, como dice el poema. Él era ingeniero mecánico del ingenio Cristóbal Colón. Y cuando bajaba de Macorís para ir al ingenio a través del hermoso río Iguamo, que entonces debe haber sido más hermoso, conoció a lo que describe el poema como una ingenua criatura borinqueña. Yo creo que la descripción es exacta, porque ella tendría entonces 19 años. Y las versiones que tuve, porque yo no la conocía, era de que era eso. Esa es una versión que yo tengo de la niñez, y la imagen que arrastré toda mi vida, y que busqué por el mundo incansablemente, era ese, era ese, el de una ingenua criatura borinqueña. Él la conoció, se casaron, tuvieron tres hijos, ella murió de parto de la última. Me convertí en esa criatura infame, que es un huérfano. Y de alguna manera eso se me reflejaba en la cara, porque la gente me trataba como huérfano. Nunca con conmiseración, sino con desprecio. Me gradué en la escuela primaria en 1925. Como nacía, como nací en 1913, tenía 12 años, en un acto que se celebró en la Academia Antillana, y en el programa que yo conservo, milagrosamente. Aparezco yo recitando un poema de Emilio Amorel, un poema patriótico que terminaba con la expresión dominicano libre. Aquel lejano macoricio parece un poco mitológico, un poco rodeado de los colores de la leyenda. Y ya va sumándose los años, hasta verdaderamente entrar ya en el territorio de la leyenda. Era la población, por supuesto, más alegre que había en la República. Y con un desarrollo económico extraordinario, con un espíritu de ostentación, con una sociedad muy cerrada, con una élite muy orgullosa y poderosa. Yo entré a los 13 años a la escuela normal, salí el 14, vinieron las vacaciones, y a los 15 años yo estaba en el segundo teórico aquí en la capital. Y después de esos, después de terminar los 15 años, ocurrió un acontecimiento memorable en la vida de la capital, que fue el famoso ciclón de San Zenón. El comienzo de mi vida literaria se produce a fines de 1937, con un artículo que apareció firmado por un periodista, pero solo con sus iniciales. Era el periodista encargado de la página literaria de uno de los periódicos de entonces. Era J.B. Se preguntaba, en aquella breve introducción a unos versos míos, si sería yo el poeta social esperado. En tu peñón solitario, lleno de olvido y dolor, estrictamente salario, perpetuamente sudor, en tu girón de archipiélago, de ron y cañaveral, chupado por el murciélago numeroso del central, en tu estirpe de malarias secretas como tu voz, llena de angustias sagrarias y de silencio feroz, Domini, no estás tan solo, no estás solo, Domini, del ecuador hasta el polo, el mundo lucha por ti. Por aquellos días ocurrió también un acontecimiento que influyó profundamente en la vida cultural de los dominicanos, fue la llegada de los refugiados españoles. entonces ahí nosotros los muchachos de mi generación empezamos a tener una visión que trascendía las fronteras de la isla, una visión más ecuménica de los problemas, de las inquietudes, de los temas. fue un contacto con el mundo exterior que no había tenido la República Dominicana desde los días de la restauración. hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteras antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sinceramente agreste y despoblado, yo escribí este poema en La Habana, en 1949, hacía dos años que yo había emigrado del país, en 1947, y dos años que había concluido la guerra mundial, era un momento importantísimo en la historia de la humanidad, porque se pasaba de la primera mitad del siglo XX a la segunda mitad, y se iban a producir entonces muchos cambios en todos los órdenes de la concepción del mundo, en todos sus aspectos. Yo llegué a Cuba en un momento de profunda convulsión social, política, histórica. Lo que principalmente determina la elaboración de este poema, pienso yo, es lo que para mí fue una gran sorpresa al ver que mi país no era conocido, que mi país era ignorado, inclusive en naciones hermanas como Cuba, tan próximas, tan inmediatas, y tan ligadas a la vida histórica de nuestro país. a mí me me impresionaba ese hecho y me obligaba como a gritar, a decir en voz alta, de alguna manera, en la esquina o donde fuera, que, bueno, que este país tenía un derecho ocupar un lugar en el planeta. Ya no era posible decir que mi país era el que tenía las mujeres más bellas, los ríos más caudalosos, y los pájaros más cantarinos, ni las flores más relucientes, ni que el mío era el mejor país del mundo. No era ese el momento para esas cosas que la literatura romántica puso en boga. y eso condicionó lo que entonces llamábamos el mensaje del poema, la visión de mi país. O sea, la visión que tenía yo de mi país en 1949, o sea, la justa mitad del siglo. No es eso solamente. Faltan hombres para tanta tierra, es decir, faltan hombres que desnuden la virgen cordillera y la hagan madre después de unas canciones. Madre de la hortaliza, madre del pan, madre del lienzo y del techo, madre solícita y nocturna junto al lecho. Faltan hombres que arrodillen los árboles y entonces los alcen contra el sol y la distancia, contra las leyes de la gravedad y les saquen reposo, rebeldía y claridad y hombres que se acuesten con la arcilla y la dejen parida de paredes. Yo nunca volví a aquel país amado. Cuando yo regresé ya la ciudad no era la misma. Todo era ver lo nuevo y eso se desencadenó de manera tan precipitada que yo supongo que me encontraría más normal en algunos lugares del extranjero, por ejemplo en Havana o en cualquier ciudad del mundo Nueva York que en una ciudad que yo apenas conozco. y cuando yo volví ahora al ingenio Colón y vi los engranajes la oleada evocadora era casi el aletazo de una ballena o la cosa de una jirafa. Era un golpe muy profundo en algún lugar muy distante y lejano de mi alma. El regreso a mi país está caracterizado por el trabajo ensayístico principalmente en el campo de la estética por un lado y en el campo de la investigación histórica por otro. Esto fue impuesto por las circunstancias de que yo retorné a mi alma mater en la universidad no ya como estudiante sino como profesor. Eso constituyó la base material de mi vida y entonces actuaba como profesor y como miembro de la familia de investigadores de la UAS. entonces como resultado de eso yo hice un trabajo en esas áreas. En el área de la investigación estética porque yo era profesor de esa asignatura. En el área de la investigación histórica por mi compromiso como investigador y finalmente en el área narrativa por otras necesidades literarias que no son del caso. Y no queda nada más que una cosa puramente metafórica digo yo que es la esperanza pero la esperanza de un mundo mejor para generaciones que todavía no han nacido solo que entonces faltan las fuerzas falta el entusiasmo falta la capacidad de correr porque así se escriben las obras de arte corriendo saltando gritando sumergiéndose en la vida en el agua viendo las montañas luchando con los hombres amando y odiando profundamente cuando estas cosas empiezan a serenarse en la capacidad artística también comienza a serenarse es que ha llegado ese momento que no deja de ser hermoso en la vida de los hombres que se llama quizás la serenidad y esta es mi última palabra quiero quiero oírla quiero verla en cada puerta de religión donde una mano abierta solicita un milagro del estero quiero ver su amargura necesaria donde el hombre y las res y el surco duermen y adelgazan los sueños en el germen de quietud que eterniza la plegaria donde un ángel respira donde arde una súplica pálida y secreta y siguiendo el carril de la carreta un bollero se extingue con la tarde después no quiero más que paz un nido de constructiva paz en cada palma y quizás a propósito del alma el enjambre de besos y el olvido de la carreta Gracias.